Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Valeria Caliz y estoy muy contenta porque hoy es el primer videoblog oficial del municipio de Tecámac. Se preguntarán con qué finalidad se está haciendo este blog. Pues con la finalidad de que ustedes estén sumamente informados sobre todos los acontecimientos y eventos que suceden en el municipio. Pero para poder hacer esto más dinámico, vamos a poder ver algunas cápsulas, entrevistas, spots y reportajes. Espero que se la pasen muy padre aquí conmigo y pues bienvenidos al primer videoblog oficial. ¡Comenzamos! ¿Qué creen? Que el municipio acaba de lanzar tres convocatorias bastante buenas. Y yo sé que alguna de esas convocatorias te puede interesar. La primera es un concurso de graffiti. Primer concurso municipal de graffiti, exprésate en grande. Este concurso consiste en que si a ti te late toda esta onda de rayar en las paredes, decir lo que piensas y lo que sientes de esta manera, este es el concurso ideal para ti. Tan solo tienes que hacer tu boceto a color y enviarlo al correo comunicacionsocialtech.hotmail.com Así es que apúrate, haz tu boceto y mándalo a ese correo. Y te voy a dejar el link de este lado para que ahí consultes todas las bases. Los premios están muy muy buenos, ¿eh? Porque el primer lugar se va a llevar 20 mil pesos, el segundo lugar se va a llevar 15 mil pesos y el tercer lugar se va a llevar 10 mil pesos. Pero eso no es todo, porque a partir del cuarto lugar en adelante se van a llevar una tablet. Con el simple hecho de participar ya estás ganando. Así es que inscríbete, manda tu boceto, inspírate, hazlo súper padre porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Manda tu boceto ya! Segunda, convocatoria. Concurso de fotografía novato. Si tú tienes entre 12 y 29 años de edad y te late toda esta onda de sacar fotos, pues estaría padrísimo que tú participaras con nosotros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que sacar una fotografía de cualquier cosa que a ti te guste y mandarla al correo electrónico concursonovato.com.mx. Tienes como fecha límite hasta el 30 de abril para enviarnos tu fotografía. Solamente podrás participar con una fotografía. Pero pon mucha, mucha atención, porque hay un requisito muy importante. Solamente podrás participar si tu fotografía la tomas desde tu teléfono celular. No la puedes tomar de una cámara digital o profesional porque quedarás descalificado. Así es que acuérdate, solamente es con la cámara de tu celular. Los premios están muy, muy padres porque el primer lugar se va a llevar una laptop. El segundo lugar y el tercer lugar se van a llevar una tablet. De todas maneras yo te dejo de este lado el link para que consultes todas las bases. Participa ya con nosotros, concurso de fotografía novato. Tercera convocatoria, 10x10. 10 kilogramos de PET por 10 productos básicos. Si a ti como a mí te gusta cuidar el medio ambiente, quiero invitarte a que juntos recolectemos 10 kilogramos de PET y los llevemos a los centros de canje más cercanos. De este lado te dejo el link para que tú cheques los días y puntos de canje de tu comunidad. Ya es tiempo de hacer conciencia, cuidemos el medio ambiente. Gracias.